Si, pues si se me cae a la cama Me encantan los helados, tío Tengo que comprar los que son un cono, chiquititos, me encantan Con la punta de chocolate, que rico Y los de almenos también me encantan No, la trufa no la probé, Rubén, aún La trufa mayurquina Y el chupachos, no la he probado La rinante, no es rica la buena Y la de cookies, la de tarta de queso, que cosa más rica El comoso disco, cuéntame Buah, chicos, quiero ir a por más helados diferentes Pero lo sabe bien, ¿no? Debe ser que pero lo sabe mejor que yo, fíjate Para que chupéis un poco Ahora mancho las cámaras Ahora quiero un helado normal Están súper ricos ¿Quién quiere uno? Ahí estáis a tiempo, aún es pronto para comer uno antes de la cena, eh Este es este Y hacen dado, pero está súper rico Sabe a tipo de almendras, normal De cualquier marca ¿Cuántos años tienes? ¿25? ¿Sabes carne? Sí, pero no es de la marca Magno Es atendado Pero sabe igual, eh De 26 los hago en julio Gracias, Inés Gracias, Inés Qué money Tengo que bajar por uno Queda poco para mi cumple Queda poco para mi cumple Me gusta el alambre y vamos a ser débiles y adiós a operación bikini Es por algo Día, el dos Si es que he estado Conviendo todo lo mismo Estar haciendo contenido Tú comes todo lo que quieres Y no subes de peso Porque mi constitución es delgada Voy a tener un poco más ¿Pero si me pudo montar? Está durmiendo Pues no, que duro ¿Pero si me pudo montar? ¿Sabes niños? Sí, son los de acentado, tío Saben igual que lo de Magno Lo que sí No sé ¿No sabéis por ahí? Pues es que quedé a cenar Quedé con dos amigos A ver Y ayer Ayer o hoy 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 nos dice una Que le gusta el fútbol Hay chicas que hay fútbol Se me había olvidado ¿Os importa verlo? Vamos a ver el fútbol en mi casa Y nosotros siempre Y yo bueno tal Y claro La otra ha dicho Creo que al final no puedo Yo creo que no puedo Porque no va a preferir el fútbol Así que creo que al final no No es la culpa del fútbol No veo fútbol Chicos Yo estoy comiendo El acentado también Pero el de Kinder Mmm Tengo que probarlo No, a mí Sin más Ni me gusta ni me gusta No veo No veo No veo No veo No veo Quebrava Fútbol Un poco, bastante, un poco, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, soy canibal.